bienvenido a un nuevo tutorial hoy os traigo un vídeo explicando una legendaria que si o si revienta que da gusto destroza raza como queráis llamarlo y efectivamente estamos hablando de esta arma simbionte fatal un arma que ahora hablaremos pues los pros los contras veremos sus atributos y también hablaremos pues claro está del modificador que tan especial lo hace pero recuerda que si te gusta este contenido suscríbete al canal si no cuesta nada y en la descripción tenemos un grupo de discord que ya están formando equipos haciendo expediciones resolviendo dudas hablando de buil de todo y lo tienes la descripción antes de entrar en detalle con esta arma quiero que sepáis lo siguiente cuando un arma es buena no significa que sea buena para todas las clases y todos los buil porque depende mucho del buil que estés utilizando eso es lo primero que tenés que tener en cuenta lo segundo es que yo he estado probando esta arma con varias clases y hasta ahora para mí la más efectiva ha sido la clase de tecnomante uno de los motivos es porque utilizamos proyectiles corruptos que es bastante bastante eficaz y combinado con esa arma pues ya imaginaréis como ya sabéis se trata de un subfusil y como prácticamente todos los subfusiles son muy efectivas corto alcance a medio alcance también sigue funcionando bien pero a largo alcance pues ya no son tan efectivos por tanto nos quedamos con corto y medio alcance tenemos un cargador de 50 balas que está bastante bien pero con el nodo que tengo en este buil vamos a aumentar un 50% con cargadores ut14 por lo que si teníamos antes 50 balas ahora vamos a tener 75 que ya eso prácticamente es como una ametralladora ligera muy buen cargador y ahora vamos a hablar de la cadencia o sea hacer las balas por minuto y como estoy comprobando tenemos 857 balas por minuto es una cadencia muy pero que muy buena no tenemos mucho daño pero se compensa bastante con las balas por minuto una recarga de 1,3 segundos y un multiplicador de crítico de 150% que está bastante bien tenemos penetración de armadura poder de estado y daño a corta distancia como ya hemos dicho su fusil corta distancia y ahora vamos con lo importante que es lo que hace especial este legendario el modificador sacrificio oscuro este modificador antes del parche no funcionaba correctamente después del parche ya funciona correctamente durante el combate las armas drenan hasta un 50% de tu salud máxima a cambio de un 75% de bonificación de daño de armas en resumen te quita parte de la vida para aumentar muchísimo más el daño ya sabéis que el romante a medida que vamos dañando al enemigo vamos recuperando parte de la salud da igual que sea corta distancia media larga y eso es otra de las razones diréis ustedes rachas de muerte es mejor que ésta mucho ojo porque voy a explicar la diferencia racha de muerte dice cada baja con un arma aumenta el daño un 25% con esta arma durante 20 segundos hasta un máximo de tres eliminaciones por tanto podría llegar hasta un máximo de 75 ojo porque aquí estamos hablando de un aumento progresivo y todo lo que aumenta de forma progresiva luego se deteriora que es lo que ocurre con rachas de muerte es muy buena muy potente para mí de las mejores que hay y diréis ustedes bueno pues entonces mejor sacrificio oscuro cuidado sí que es cierto que sacrificio oscuro es de forma permanente durante el combate podríamos decir que es estático te aumenta directamente un 75% del daño no varía durante el combate como ocurre con rachas de muerte pero te drena un 50% de tu salud por lo que si no estás gastando cuidado te ves tirado en el suelo pero en dos segundos mucho ojo porque tiene su pro y su contra cada una de ellas sin embargo yo lo he estado probando y para mí va mucho mejor sacrificio oscuro que he hecho pues he estado probando combinando con otros modificadores diferentes por ejemplo esta arma venía con el segundo modificador llamado estriges un 30% del daño de disparo crítico se te devuelve como salud lo que hacía era que compensaba esa pérdida de salud y la intentaba recuperar pero con el tecnomante me he dado cuenta que no me hace falta por lo que he podido aprovechar para combinarlo con otros modificadores lo que sí me gustaría que probéis con diferentes modificadores y que me deje en los comentarios cuál os ha ido mejor yo lo he estado probando con rachas de muerte también lo he probado con fortaleza que depende mucho de tu armadura e incluso he probado con trampa de flaqueza ojo porque también podéis utilizar pues otro de rango 2 por ejemplo para que vayáis probando dicho hecho pues ahora voy a dejar un pequeño vídeo en acción solo se quieren hacer un pequeño vídeo en riesgo ya ahí en cuanto al éjado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A media distancia también sigue siendo muy efectivo, pero a larga se pierde bastante. El video que acabo de poner pues lo he combinado con rachas de muerte. Para mí va muy bien. Decidme cuál habéis puesto vosotros y dejádmelo en los comentarios. Espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en otro video. ¡Chao!